En videos son traicioneros, donde quiera hay amigos Soledad hasta cuenta los que aún están contigo Te arreglan y te hablan muy bonito al oído Realmente como Judas Camino con Jesucristo Esperan el momento con paciencia y actitud Para traicionar a ti amigo El día de hoy les voy a hacer un pequeño videoblog Estamos cortando aquí leña con una motosierra Ahí se puede ver la leña aquí Esta parte de aquí, a ver si enfoca bien la cámara Aquí están los montones Ahí tal los troncos que estamos mochando Aquí estamos haciendo leña con la motosierra Saludote, saludote No Leña Leña Un Leña No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.